Con el acuerdo con el Fondo Monetario, es esto del pedido que le hicieron desde el gobierno a muchas empresas de aguanten las importaciones lo más que puedan, si es posible hasta abril, para no gastar dólares en eso. Porque no hay reservas. Porque no hay reservas. Exactamente, bueno, y todo tiene que ver con todo. Efectivamente, eso fue un pedido que surgió, o sea, hay problemas ya un poco de coyuntura y estructurales con el tema de las importaciones y los dólares que no alcanzan. Por eso, bueno, desde distintos sectores empresarios ya la semana pasada que se endureció un pedido, una parte, un trámite burocrático que se les hace a los importadores para que puedan hacerse de dólar oficial para las importaciones, bueno, eso generó algún malestar y bueno, desde distintos sectores empresarios salieron a quejarse por esto que termina repercutiendo en sus costos, en demoras para hacerse insumos. Bueno, y en costos que después pagaremos los consumidores también, ¿no? Porque si hay menos producción, porque no pueden importar insumos y los precios suben. Solo vamos a preguntar a Matías Bollis-Wilson, que es jefe de Economía de la Cámara Argentina de Comercio. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, intentamos hacer un resumen, pero a nivel de introducción, ¿no? Contanos vos cómo viven en la Cámara Argentina de Comercio esta situación. Y con preocupación, pero más allá de la preocupación en sí, este es un tema recurrente en Argentina, se han escrito muchos papers, hay muchos trabajos con respecto a, bueno, habrán escuchado hablar de la famosa restricción externa, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la falta de dólares. Vos básicamente las importaciones las podés financiar de tres maneras. Una es con dólares que tenés en reservas, la otra es tomando deuda, te sumo una más, exportando más y con inversión extranjera directa, que es como una deuda a futuro, básicamente. Esa es la forma de que vos puedas financiar las importaciones que son necesarias para el funcionamiento de un país. Sí, hago un comentario en línea con esto. Pensá que en 2021, o sea, el año pasado, los bienes finales tomaron una participación de las importaciones del 11% nada más. Estructuralmente es un poquito más, está entre el 11 y el 13%, pero digamos, el problema no radica en los bienes finales de consumo, sino como bien decíamos hace un momento, el resto entra en el sistema productivo. Es decir, vos necesitás bienes de capital, que representa aproximadamente el 40%, necesitas piezas, accesorios a bienes de capital, insumos y automotores para transporte. O sea, vos ahí estás metiendo un montón de importaciones que son necesarias para el mismo ciclo productivo. Entonces, si vos no tenés la puerta abierta para poder pagar esas importaciones que son necesarias para el sistema productivo, lo que sufre, en definitiva, es el nivel de actividad, o sea, el nivel de producción. Sí, efectivamente, con lo que vos decís, también el porcentaje es muy amplio, o sea, las importaciones, si no tengo mal datos, cerca del 80% de lo que se importa tiene como destino, son insumos, distintas piezas y partes, componentes para la industria. Y en el último tramo del año, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo mucho hincapié esto de restringirle dólares a algunos sectores para llegar a esta meta que es del crecimiento y la expansión económica. ¿Cómo creés que se puede congeniar eso? Porque si no hay dólares para abastecer al sector industrial, es una traba también propia, una traba interna hacia la expansión económica. Totalmente. Por eso te decía que hay mucho escrito. Los economistas hemos trabajado mucho en estos temas. Yo creo que la solución, a ver, en el país, en el mundo es abrir la economía, o sea, de manera, uso el eufemismo de manera inteligente, es decir, de manera estratégica, quiere decir, bueno, yo no produjo todo lo que voy a consumir, nosotros como país, en ningún país del mundo produce todo lo que consume, por eso existe el intercambio comercial. Entonces, el intercambio comercial favorece la competencia interna, favorece la calidad de los productos, la cantidad de los productos, entonces hay que, me parece, pensar otras alternativas a medida que ya se han tomado, ya se han probado en la Argentina. Habrán escuchado hablar del modelo de sustitución de importaciones que no funcionó, es decir, vos podés sustituir algunas importaciones, pero no puedas, es decir, ese 80% que mencionaba vos, es decir, medianamente estructural, es un poco más, el año pasado, cerca del 90% fueron importaciones que son necesarias para el sistema productivo. Entonces, yo creo que tiene que haber otro tipo de medida, plan estratégico para abrirse al mundo y, mismo, tecnología, por ejemplo. Argentina es un productor de tecnología, pero no toda la tecnología, y muchas veces importa estar recontraparado que el intercambio comercial genera mejoras en la incorporación de tecnología. O sea, apostar a otras formas, como son las primeras cuatro que dijiste, que tampoco es un misterio, ¿no? Siempre exportar más, o conseguir inversiones, bueno, en fin, todas las variantes para no tener este problema recurrente de la Argentina, que es que faltan dólares. Queríamos tener tu opinión, sobre todo, por, bueno, en el corto plazo, también, de qué podía llegar a ocurrir, y lo hemos conseguido, Matías. Así que, gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, un placer. Bueno, vamos a cambiar de tema nosotros, porque Agustina Giron está en...